Muy buenas gente, que tal y como estáis, bienvenidos un día más al canal Oye amigos y amigas, como bien podéis ver en pantalla y en el título del vídeo Segundo capítulo, segundo episodio de esta nueva serie Analizando defensas de suscriptores Como le habéis dado bastante apoyo al vídeo anterior Aquí tenéis la segunda parte, así que como digo, si te gusta este vídeo, si te gusta el canal Te invito a que te suscribas, deja tu like a este vídeo Y sobre todo déjame abajo tu punto de vista en los comentarios Que los estaré leyendo y por supuesto contestando la gran mayoría de ellos Pero antes de empezar con el vídeo, quería deciros de que estamos, como bien podéis estar viendo aquí A menos de 300 suscriptores de los 50.000 subs Queda nada para llegar a esta gran mitad de este gran sueño y meta que tengo con YouTube Que son los 100.000 suscriptores Así que ahora más que nunca chavales, dar el apoyo al vídeo, compartir el canal Dejar un like a este vídeo, a todos los que vayan subiendo el día de hoy Porque no voy a poder hacer directo hoy Pero voy a subir 2, 3 vídeos, así que como digo, darle apoyo, suscribiros al canal Que es totalmente free, activar la campanita para que os llegue la notificación De todos los vídeos que vayan subiendo al canal Y ahora como digo, más que nunca estamos muy cerca De conseguir ya esa gran meta de los 50.000 subs A mitad del camino, ahora sí que sí, del sueño Así que chavales, por favor, compartir el canal, suscribiros Que es totalmente gratis y como digo, ahora sí que sí Vamos a pasar con el vídeo, vamos a darle caña Así que vamos allá, lecho Bueno, decir que ya en el directo lo acabamos de una manera un poquito agresiva Así que tengo un poco la voz tomada Bueno, bueno, and your love Nice Bien, Coco Demostrando que eres diamante, Coco Demostralo Demostralo Coco, demuestralo Coco Demuestralo la madre que te trajo, coño Demuestralo Buena Demuestralo Pero no os preocupéis Voy a intentar no romperme la voz Durante este vídeo de 30 minutos Así que como digo, veremos a ver qué tal De momento Víctor es la misma persona Esta partida es de Víctor La misma persona que reaccionamos al vídeo anterior Me ha pasado hace poco la partida en plata Como que ha subido Aquí lo podemos ver, partida de plata 5 Vemos, ¿no? Que los consejos que doy sirven para algo Efectivamente, para subir de rango Una cosa que veía, por cierto Que un chaval me lo comentaba Es que, Pablo Hay defensas realmente en este tipo de rangos En el anterior vídeo me lo comentaba Y chavales Yo este vídeo presuntamente lo hago para eso ¿No? Para que Podáis ir como un paso por delante De todos estos jugadores Por supuesto que en rangos Muy pero que muy bajos Como bronce, plata, cobre Por supuesto las defensas son muy gutres De hecho, casi ni se hacen Estoy totalmente de acuerdo Pero ya estos vídeos no se trata De cómo defender O de cómo reforzar O cuál es la mejor defensa Sino saber Posicionarse Saber qué operador elegir Saber qué operador banear Saber en todo momento Bueno, cómo manejar la ronda Cómo intentar buscar El mejor timing Para que la ronda No se te complique Así que eso es lo que busco En este tipo de vídeos Por supuesto En este vídeo tampoco vamos a ver Una defensa Muy allá Pero es por eso Precisamente por lo que hago Este tipo de vídeos Para que vayáis Por así decirlo Un escalón por encima En este caso De todo este tipo De personas Y podéis ganar Las rondas Muy fácilmente Y como digo Su verde rango Muy pero que muy fácil Así que sí Aquí estamos viendo El tema de los baneos Y demás Estamos viendo que Han baneado un Thatcher Han baneado un Bleach Una Clash Un Echo Jugando En el mapa De Litoral Sé que es cierto Que el equipo de Víctor Es muy importante En este caso Una Valkyria En este mapa Una Valkyria La verdad que vive bastante bien Así que un error Que han tenido los atacantes Es no banear una Valkyria ¿Vale? Y bueno Hemos estado viendo Baneos de mapas Que por cierto Ahora mismo estará saliendo En pantalla El vídeo este que hice Y por cierto Voy a hacer uno ahora De mapas Y demás Un top Que va a estar bastante Bastante guapo Echarle un ojo al canal Porque se ven en vídeos Muy guapos Y ya he subido algunos La verdad que molan bastante Hemos visto que Que aún habían tres mapas ¿No? Estaba el mapa de Canal Estaba el mapa de Oregón Y estaba el mapa De Litoral A ver Ha hecho muy bien Víctor En banear primero El mapa de Canal Por supuesto Mapa de Canal Siempre Cuando te lo puedas quitar Quítatelo Teníamos dos mapas Mapa de Oregón Mapa de Litoral Dos mapas muy iguales Dos mapas muy igualados Tanto para defensores Como atacantes Así que está bien La elección De jugar Litoral Con una setup Pues como digo Una Valkyria Un Katkan Una Mira Una Thunderbird Una Kavira Me gusta ver Thunderbird Me gusta ver Thunderbird La verdad Vamos a ver Cómo se juega este personaje En estos rangos tan bajos Así también puedo corregir un poquito Pues cómo se puede utilizar Este personaje Y daros Mi punto de vista Por supuesto Y bueno Vamos a ver qué tal Como digo Miren este punto Está bien Kavira No sé por qué Pero bueno Muchos de vosotros Me lo habéis dicho Pero Kavira En rangos bajos Se utiliza muchísimo Y no sé por qué Porque literalmente Kavira Es un personaje Que se puede sustituir Por cualquier otro personaje Como puede ser un Lesión Como puede ser un Vigil Como puede ser Cualquier otro personaje Un Mozi Entonces Kavira Yo creo que no es La mejor opción En cualquier mapa Y en cualquier ronda ¿No? Pero realmente Las otras cuatro opciones Que son Valkyria Kavka Mira Y Thunderbird La verdad que está muy bien Mira Aquí estamos viendo ya El primer fallo de Víctor ¿Vale? Reforzar aquí Bueno Se suele reforzar más El que está a la derecha Del todo Para que la persona Juegue aquí en Conector Juegue tranquilamente Este Es el refuerzo Que se suele hacer Que tampoco Pero se suele hacer ¿Vale? Para cubrir a la persona Que se queda aquí En Cachimbas y demás Aquí vemos la mira No me digas Que vas a poner la mira Sin reforzar No me digas eso ¿Eh? Aquí vemos la mira No sé si va a poner Creo que va a poner la mira Sin reforzar gente Bueno Estos refuerzos Que son súper básicos Que dan Hacia la zona de ático Estos refuerzos Se tienen que hacer Por supuesto También se deben de hacer Los dos refuerzos estos Que están en VIP Para que no te puedan cortar Desde VIP La zona de billar Y la zona grande En este caso De esta bomba de A Si no me equivoco Bomba de A Si bomba de A ¿No? Si bomba de A Efectivamente Aquí la mira Estamos viendo Que se está equivocando Yo creo que La que más se está equivocando En esta defensa Creo que es la mira Aquí está reforzando Una zona que no debería Reforzarse Para que se dejase libre ¿No? Se debería dejar libre Para poder hacer Wallvan Etcétera Etcétera No me digas Que vas a poner una mira Ahí No me cuentes eso ¡No! Hostia Que efectivo Ahora esta mira Es malísima ¿Vale? Esta mira No la recomiendo Para nada Porque Aparte que está mal puesta ¿Vale? Aquí no se debería De poner Se debería de poner aquí Que de hecho Ni tampoco Es que no se debe De poner mira aquí Aquí se sube Reforzar la pared Esta del medio Y hacer rotación A la izquierda Y aquí a la derecha Hacer agujeros De culatazo Para poder Apuntar En este caso Para la bomba de A Cuando te entren por Aqua Pero esta mira Básicamente No se para aquí Por el hecho De que te la pueden romper Muy fácilmente En la ventana doble Aquí estamos viendo También esta mira Que si que es cierto Que se suele poner Pero Con refuerzo ¿Vale? Sin reforzar Esta mira No sirve para nada Te la rompen Super fácil Así que esta mira Aparte está agachada No te termina De beneficiar mucho ¿No? Las dos miras Que ha puesto La verdad Que no te termina De beneficiar mucho Estos tres refuerzos Que como digo Están mal puestos ¿Vale? Yo hubiese solo Puesto uno Y aquí estamos también Viendo un error Muy básico Muy clásico Y se debe pasar muchísimo Cuando juegas Valkyria Es en este caso El poner las cámaras de Valkyria Muy tarde ¿No? Aparte Estás poniendo cámaras de Valkyria Te lo dice una persona Que pone cámaras de Valkyria La más cutre Las más cutres posibles Solamente me pillo Valkyria Cuando me apetece jugar Con la MPX Aguanta Pero si que es cierto Que estoy aquí Para corregir errores Y aparte Estas cámaras No son las mejores del mundo Y también Un error que ha tenido Víctor en este caso Es tardar tanto En poner las cámaras de Valkyria Tú en este caso Siendo Valkyria Y teniendo tres cámaras Que colocar Tú refuerzas dos paredes Como mucho rápidamente Y ya te vas a poner Cámaras por el mapa No te puedes tirar Reforzando todas las rondas Por eso mismo ¿No? Porque eres Valkyria Sin embargo Una cabina No se puede quedar tampoco Pero Un doc Una mira Que son personajes de punto Por supuesto que sí ¿Sabes? Entonces te renta muchísimo más Muchísimo más Pues eso ¿No? Reforzar lo más rápido posible Y poner cámaras Que es Lo principalmente Que es tu habilidad Aquí vemos Como va a romper La ventana de Aqua Estoy bastante arriesgado La verdad Sobre todo cuando ya se han cargado A uno de tu equipo Ya tienen que estar Los atacantes Más que posicionados Así que ese piqueo agresivo No lo haría Sinceramente Lo haría más En este caso O por Office O por Bar Rosa Aunque es muy arriesgado también Que es lo que vas a hacer Pero no lo sé Si te va a salir bien del todo Creo que estás mirando A ver si hay Claymore A ver si hay algo puesto por ahí Parece ser que no hay nada Pero Igualmente Esto Este push Que vas a hacer Creo que lo vas a hacer Es bastante Arriesgado ¿Por qué? Queda un minuto 40 de ronda Estáis 4 para 4 Este push Este push Agresivo Este run out Que vas a hacer Se haría en este caso Cuando quedasen 40 50 segundos Por el hecho De que los atacantes No van a estar Tan atentos a ti Porque Ahora los atacantes En lo que se tienen que estar Enfocando Atacando y demás Es de los rummers Que estén tanto En la zona de rosa En la zona de azul O en la zona de office Entonces Te van a estar mirando O te habrán puesto Cualquier cosa ¿Sabes? Entonces Realmente Si vas a hacer este push Yo no lo haría Me esperaría Al segundo 50 Al segundo 40 Que es cuando Tienen que Pushear más Los atacantes Y te van a dar más Ese pasillo libre ¿No? A la hora de Hacer este run out Piqueos agresivos Etcétera Etcétera Pero veremos Veremos a ver que tal Veremos a ver que hace Mira Hace interrogación La caveira aquí Mira Es lo que te he dicho Justo Es lo que ha pasado ¿Vale? Muy buena interrogación Por parte de la caveira La verdad Se ha acabado Sinceramente Uno para dos Mira Esto es un error muy grande Que ha pasado Con la interrogación De caveira Que es básicamente No jugar Más agresivo De lo normal Una vez que Interroga Una caveira Si Tienes una ventaja Impresionante Una vez que interroga Caveira La ronda Se posiciona para ti Pero si haces Este tipo de cosas Por supuesto Vas a acabar Perdiendo la ronda ¿A qué me refiero? Pues que cuando Interrogue caveira No te vuelvas loco Tu equipo No se vuelva loco A pusear los sitios A ir contra los atacantes Como si fuese Un toro Literalmente Eso no se Debe de hacer Os recuerdo Que en este caso Las únicas personas Que pueden hacer eso Son los ramers Porque son Los que se permiten Hacer eso Porque ya le han hecho Perder tiempo A los atacantes Y a la caveira Le ha venido Más que de sobra El matar encima A una persona Y de manera De interrogación Entonces Ya la caveira Puede morir tranquila Sabéis Pero sin embargo Una mira Un dog Personas que estén Dentro de puntos Que sean importantes No se pueden permitir Ese 50-50 Al morir Por el hecho De que Se mueren Se complica la ronda Porque pueden entrar Muy rápido al punto Plantar Muy fácilmente Entonces Cuando la caveira Mete interrogación De verdad Que jugar tranquilo Si no lo veis Si no lo veis muy claro No lo hagáis De verdad Por el hecho De que pueden pasar Pueden pasar Como ha pasado aquí ¿Entendéis? Entonces De verdad Que no sale a cuento Hacer Lo que han hecho En este caso El equipo de Víctor Que es un fallo Que es un fallo Que se suele tener Siempre Incluso en rasgos Altos Pero yo lo digo Por eso mismo ¿No? Para que ya Se tenga en cuenta Y como digo No se cometa más Ese fallo ¿No? Aquí se me parece muy curioso Que la mira Se ha puesto una mira Para la zona de cachembas Que a lo mejor Es la zona Donde no te sale Tan rentable utilizarla Y aquí por ejemplo En cocina Que es un punto Que te sale muy rentable Utilizarla No la utilizas Entonces Claro Hay que saber Cuando hay que utilizar Cada personaje ¿No? Aquí por ejemplo Mira vendría muy bien ¿Vale? Un smoke Aquí viene muy bien Una cabellera Aquí no viene tan bien Un bandit Cuando tienes un kite No te viene tan bien Una frost Bueno Te lo puedo comprar Pero quitarías de este equipo A un bandit Y a una cabellera 100% ¿Vale? Y bandit Lo pondría por una mira Vamos Mil por mil ¿Vale? Aquí el escudo Que pondría Si fuese el smoke Sería Al lado de la bomba Sería Donde está el kite Básicamente No sé si han puesto Ya uno Pero Se suele poner Ahí un escudo ¿Vale? Aquí se suele poner Un escudo Al lado de la bomba De B Para que puedas Tener un poquito Más de ángulo Efectivamente Ahí muy bien Víctor Muy bien leído La verdad Muy bien hecho Así que nada Este escudo Se suele poner Bastante ¿Vale? En cualquier rango Aquí estamos viendo Un error Que estoy viendo Creo Que el kite Y el smoke Está mirando La misma Zona Aquí el smoke Ya se está moviendo La llana Está broneando Creo La zona De Bueno De cocina Y demás Un error Que también he visto En el smoke Es cerrar La puerta de baño No puede Buena Buen timing Que has tenido ahí Un error Que ha tenido El smoke Ha sido cerrar La puerta de baño No te renta Vender La puerta de baño Te lo aseguro No te renta Vender La zona de baño La zona de baño Es muy importante De verdad Es muy importante Y como te la tomen Te pueden abrir aquí Las paredes estas Que estáis viendo aquí Te pueden hacer Un plante Bastante Bastante fácil Simplemente aprovechando Esta simple barricada Así que no recomiendo Que pongáis Esta barricada En baño Y que vendáis baño Es más rentable Que pongáis Alambres de espino Es más rentable Que pongáis Una barricada Para la puerta Que da Hacia principal En baño Y no pongáis Esa barricada En esa puerta Porque de verdad Que no sale Para nada factible Aquí vemos Que le hace Un prefer Bastante bonito El smoke Se le va Bastante larga Pero Consigue llevársela Bastante fácil Situación de 3 para 1 Twitch Contra el mundo Este piqueo La verdad Que esto es un error Por supuesto Este ángulo Es un error Porque es muy básico Vale Es muy básico Y más cuando haces esto Esto por ejemplo Es un error también Pecar de agresividad Recordemos que antes Han perdido las rondas Por eso mismo Así que de verdad No sale rentable Cuando está 3 para 1 Y ni muchísimo menos Hacer esto con una SMG A tan largas distancias Que no la vais a saber controlar Chavales Vamos a tener un poco De mentalidad La SMG Es un arma complicada De controlar Más sin consula De verdad No hagáis este tipo de cosas No holdéis este tipo De ángulos Son muy típicos Literalmente Os van a hacer un pre-fight Y os van a matar Y os van a matar Muy fácilmente Entonces No sale rentable Hacer eso Quedan 40 segundos La cabera está La cabera está Literalmente Mirando la ventana Eso es un error Por supuesto Vale Eso sí La ha chapado Eso está bien Vale Y aquí pues A holdear ángulos No hay más Aquí aguantar zonas Aguantar ángulos Como digo La zona de baño Como está haciendo El bandit Debes de reforzar Como mucho Poner la barricada Que da para Para la puerta De principal Buen ángulo este Detrás de la bomba La verdad Buen smoke Te quedan 20 segundos Efectivamente Aprovecha El tema del smoke Y demás Bueno Prefer Sin más No tiene mucho sentido Hacer eso La cabera jugando Aresiva No tiene sentido Quedan 10 segundos No tiene sentido El bandit No tiene sentido Que haga lo que está haciendo El pavo tiene que entrar El pavo tiene que plantar Lo está haciendo muy bien El smoke Efectivamente El bandit Acaba muriendo Ojalá Mira Ojalá que voy muriendo La cabera Para que Se confirme Lo que he dicho ¿Sabes? Es que de verdad Que no No renta para nada Hacer lo que Lo que os digo Tipo No renta ¿Sabes? Cuando tienes un smoke Que el smoke Está tirando humos Literalmente Si entra Al shade Va a estar muy tocado Tío ¿Sabes? No te cunde jugar agresivo También un error Que he visto Por parte del smoke Es irse Es irse Para la zona de baño E intentar buscar La kill Cuando quedan Literalmente 11 15 segundos De ronda Eso no tiene sentido ¿Entiendes? Estaba muy bien Detrás de la bomba Y estaba muy bien En la zona En esa zona Detrás de la bomba Y utilizando Los humos Que tenía Recordar que Los humos de smoke ¿Cuánto duraban Los humos de smoke? 15 segundos Puede ser 10 segundos No me acuerdo muy bien Pero recordar eso Aprovechar eso En los últimos 40 segundos Empezar ya A tirar humos de smoke Porque básicamente Van a tener que entrar 100% Y como digo Le vas a hacer Bastante Bastante Daño A los atacantes Si tiras Ese humo de smoke Antes de que Ellos ya estén Dentro ¿Sabes? Pero bueno Igualmente han ganado La ronda Así que bastante Bastante Vemos que en este caso Van para la zona de ático Se pillan un maestro Se pillan De verdad La caveira No lo entiendo En serio No tiene sentido Utilizar a caveira De verdad Es un personaje Que está muy anticuado Te sirve para muy pocas ocasiones Pero bro La puedes cambiar Por cualquier otro personaje Que te va a ayudar Muchísimo más Vemos un maestro Vemos una caveira Vemos un kite Vemos una ela Vemos una mira Buenos personajes Menos caveira Buenos personajes En general Un problema Que estamos viendo aquí En la mira ¿Vale? Es que Básicamente Esta mira Está bien puesta Esta mira Siempre se pone Sin reforzar Y de manera agachada Pero esta mira Se pone Levantado Se pone Cuando estás levantado Pegado Hacia la derecha Y reforzado ¿Vale? Para que el pavo De la ventana No te pueda joder La mira Más que nada Es simplemente para eso Así que esta mira No se suele reforzar Está bien puesta así Y esta mira Se suele Poner Levantado Y reforzado ¿Vale? Por el hecho De que no te abra El tío Desde la ventana Esa pared ¿Vale? Vamos aquí Pues vamos a ver El tema En las cámaras de maestro Que pone Que pone Víctor Y demás Por cierto Un error también Que he visto En la mira Que ahí lo hemos escuchado Es que Ha empezado A poner miras Al segundo 25 Puede ser Al segundo 25 He empezado A poner miras De hecho Ya tenía una apuesta Esto es un error Que se suele cometer En todos los rangos Con mira Que es básicamente Poner la mira Desde un principio Y la ronda Si pones la mira Desde un principio Y la ronda Te puede pasar Cosas Como las que vamos a ver Que una Twitch Vaya Y sin darte cuenta Te rompa Las dos miras ¿Por qué? O porque estás reforzando O porque estás abriendo Conexiones Porque estás haciendo Cualquier cosa No estás haciendo A tus miras Entonces claro Te llega una Twitch Y sin darte cuenta Te jode Las dos miras Y ya No te sirven para nada Entonces como digo Es muy importante Utilizar la mira Utilizar la habilidad De mira En los últimos 15 segunditos 10 segundos de ronda Sobre todo Para que no le de tiempo A la Twitch Romperte Esas miras Incluso aguantarla Los últimos 5 segundos ¿Vale? Cuando pones En este caso Cuando estás reforzando Eres un operador de punto Tienes mucho que reforzar Tienes mucho que hacer Los últimos 5 segundos Los puedes aprovechar Para En este caso Poner Las miras Y además Este escudo de Hela No lo veo mal Lo veo un poco Innecesario Si que es cierto Pero bueno Yo que se Lo quieren poner Las cámaras de maestro Esta cámara está bien ¿Vale? La cámara que ha puesto La otra bomba de A Pues a lo mejor No tiene mucho sentido Eso si que es cierto Pero bueno Se queda en una posición Muy básica Que es Detrás de la cama ¿Vale? Lo más posible Y lo que deberían De hacer los atacantes Sería Abrirte la zona de abajo Como digo Pues Es bastante normal Que te vayan a abrir La zona de abajo Así que hay que tener Cuidado con eso Lo que si va a ser Más normal Es que pusieran VIP Eso si No se si tienen Que buen C4 Si señor Eso si No se si tienen Cermet O un Ace O lo que sea Que vemos la La Nomad Puseando la zona De Acqua Y demás Está claro Que van a pusear La zona de maletas La zona de VIP Está más que claro Que van a hacer eso Pero Como no tengan Cermet Como no tengan Ace Están bastante Bastante jodidos Así que como digo Vamos a ver que tal Esto es un error Que está teniendo El equipo defensor ¿Vale? El picarle Todo el rato A la Nomad Minuto 40 De ronda Minuto 1 40 De ronda No sabes Si tienen un Cermet No sabes Si tienen un Ace Como no te pueden Abrir la zona de VIP Como no te pueden Abrir la zona de maletas Están muy jodidos Los atacantes Y literalmente Lo que tienes que hacer Aquí es Holdear ángulo Es aguantar un ángulo No te puedes poner En una situación De 1 De 1 minuto 40 De ronda Y ya seáis 3 para 4 Sin saber Que tienen Un Ace O un Cermet Entonces Literalmente Esto me parece Una auténtica Locura Esto me parece Una auténtica Dropeada Y un auténtico Error muy grande Por parte De los defensores Que un Kite Que una Kavira Muera al minuto 40 De ronda Define perfectamente Que la Kavira 1 No sabe jugar Como el Rwamir Y el Kite No sabe Lo que es Su rol Como personaje Entonces También como he dicho Antes Es muy importante Saber Que rol Tiene tu personaje Es muy importante Saber Para lo que Realmente sirve Tu personaje Entonces Como digo Veremos a ver Que tal Se encuentra En una situación De 2 para 3 Un minuto de ronda Se la pueden hacer Fácilmente La verdad Yo si fuese el maestro Miraría menos las cámaras Sinceramente Porque ahora Lo que más te renta Es buscar una kill Rápida Para quedarte En tablas Más que nada Aquí vemos Aquí vemos que hay una persona Ya en guitarras Que se está pegando Con él La mira El maestro Está dejando Completamente vendida La mira Esto es un error Muy grande Cuando estás en una En una situación De 2 para 3 Y sabes que De alguna manera La mira está Muy mal posicionada Por dos cosas Le van a mirar Desde pasillo Y también le van a mirar Desde Desde guitarras Entonces tú Te tienes que llevar A uno de esos dos ¿Por qué? Por esto mismo ¿Vale? Porque te vas a encontrar En una situación De 1 para 3 Sin poder haber dicho Nada que sí Te vas a cargar Al de Fuser Pero ya saben Que estás ahí Deberían de saberlo Efectivamente Ya te está buscando La Ash Un fallo que está teniendo El equipo atacante Aunque no quiero Enfocarme mucho En el equipo atacante Porque si veo Que esta serie la apoyáis Veo que se suscribe Mucha gente Y veo que dejáis un like Próximamente Haré la serie En este caso De analizando Ataques de suscriptores Así que sí Esto se va a ir muy grande Porque ahora mismo Lo que tienen que hacer Los atacantes Una de dos O irse a plantar O pusearte O pusearte Los dos a la vez ¿No? Entonces Se la puedo hacer Por esto mismo Mira Se encuentra en una situación De 1 versus 2 Pero solamente Se está pegando Con la Ash Se la hace Se la hace Porque a la Nomad Le está fallando mucho Bueno Mala suerte La que ha tenido el maestro La verdad No te voy a mentir Pero vaya Un ataque bastante Bastante Echabucero Por parte de los atacantes Que perfectamente Podría haber ganado El maestro Sin ningún tipo de problema Pues pasamos Ataque Gente Pasamos Ataque Vamos a ver Que tal Vamos a ver Los ataques Vamos a ver Ahora sí que sí La defensa Que hacen Mis compañeros En este caso Del equipo enemigo Así que bueno Vamos allá Voy a adelantar Un poquito la ronda ¿Vale? Hasta la fase De droneo Para ver Pues qué Qué van a hacer Qué defensa Van a hacer Mis compañeros Defensores Vamos a ver Qué hacen Vamos a ver Cómo lo plantean Si mejor Que el equipo de Víctor Si peor Que el equipo de Víctor Como digo Ya sabéis Con un like Una suscripción Se agradece muchísimo Amigos De verdad Apoyar esta serie Si queréis Que en este caso El domingo Traiga El tercer capítulo Que será En este caso Analizando Defensas De oro De suscriptores Así que como digo Igualmente Si queréis Mandarme Vuestras partidas Abajo en la descripción Tenéis Mi correo Donde me podéis mandar Vuestras partidas Aquí vemos Que hay un rook En la zona de abajo No entiendo muy bien El por qué La verdad Pero bueno El rook Vale Va a aprovechar Para hacer spam pick Mira 2.0 Lo puedo llegar A entender Pero sí que es cierto Que es lo que está teniendo El rook Vale Para hacer spam pick Y demás Es que una vez Que te están Spoteando Vale Una vez que te están Spoteando Te debes de ir de ahí Vale El equipo atacante Es malísimo El equipo de Víctor Es muy malo Saben que está El rook Haciéndoles spam pick En esa zona Y tú vas Y le piqueas Pero bueno No quiero ponerme A analizar el ataque De mis Bueno De mis suscriptores En ataque y demás Pero esto es un error Bastante importante De rook Que suele cometer Bastante gente Y es que una vez Que vas a hacer Spawn pick Y te spotean Que muy pocas veces Te pueden spotear Te van a spotear Porque la gran mayoría De veces te van a spotear Con el Con el Bueno Con el pin amarillo ¿No? Que eso es otra cosa Que hablaré En la serie Analizando ataques De suscriptores Y demás ¿Vale? Pues es eso Una vez que te spotean Con el spot normal Rojo De toda la vida ¿Vale? De verdad que Te tienes que ir de ahí Te tienes que ir de ahí 100% Un error muy grande Que hemos visto En Tachanka Creo que era ¿No? Que Víctor ha aprovechado Es que Tachanka Literalmente se estaba Moviendo por los pasillos No ha reforzado Absolutamente nada Ahí lo marca Víctor Una defensa pues Muy mala Por parte del equipo Por así decirlo Defensor y demás Víctor se cree Que puede romper El castle con la Kali Molaría en verdad Pero no Así que Un error bastante importante En lo que os he comentado El tema del spawn pick Una vez vayas a hacer Spawn pick De verdad Tienes que asegurarte Muchísimo Que no tengas drones Alrededor Que no tengas nada Que puedan saber Que vas a hacer Ese spawn pick En esa zona Y que como digo Lo puedas hacer bien Y te puedas llevar Una kill Bastante Bastante fácil Vamos a ver en este caso Como lo plantean En este caso Los tres defensores Tienen un Aruni Tienen un Castle Tienen un Jagger La Nomad Que abre aquí el Castle Vemos por cierto Que la Aruni Ha puesto Pues esa Aruni También esas Bueno Esa habilidad de Aruni En la zona De Aqua Que está muy bien En la puerta Oble de Aqua Esa Aruni Está bastante Bastante bien puesta También lo hemos visto En la zona de De Cachimbas En la puerta de Cachimbas Se han reforzado Pues lo que deberían De reforzar Creo La Kali Pues que se está dedicando A holdear ángulo Bien hecho La verdad Eso sí Una vez Bueno Es que tampoco Me quiero dar detalles En ataque La verdad Pero bueno Yo qué sé Sin más Una defensa Que a lo mejor Los defensores No hemos podido ver mucho Bueno Víctor Que la verdad Es un puto tóxico De mierda Yo qué sé Quiere hacer la gracia El chaval Pero bueno Sin más Sin más No quieren No quieren Que le quiten La kill Así que Bastante Bastante Es bueno Pues la verdad Que defensa Muy Muy mala Por así decirlo En los defensores Solamente he podido ver Lo que ha hecho El Rook Y en este caso El Tachanka El Rook Hacer un spawn pick Sin tener que hacerlo Básicamente Una vez que te tienes Poteado No lo debes de hacer Más de lo mismo En este caso Con Tachanka Un error muy básico Que se suele Tener Por así decirlo Es en este caso Estar corriendo Por la zona Cuando ya Ha empezado la ronda Eso de verdad Que no se tiene que hacer Entendéis Eso no se debe de hacer Una vez empezado la ronda Ya tienes que buscar Tu posición Ya debes de saber Qué vas a defender Dónde te vas a quedar Así que como digo Es un error bastante Bastante grande En este caso El equipo defensor Que repite La zona De Cachimbas Vemos aquí Un operador Muy curioso Que es en este caso Pulse Que lo más seguro Es que juegue En la zona de abajo En la zona de Barlosa Para intentar tirar Un C4 Cuando entren Por Cachimbas O por Aqua Vemos que está Reforzando por las típicas Paredes Que da hacia afuera De ático y demás Vemos que tiene una Frost Bueno Te puede comprar a Frost La verdad Vemos que también Tienen Kavira No sé por qué Kavira es un personaje Super utilizado En estos rangos Dejármelo Abajo en los comentarios Si os sabéis Valkyria Un pick Muy clásico La verdad Vamos a ver El tema de las cámaras Que pone Valkyria Y un Kavkan Bueno Pues Una setup Bastante Bastante Normalita La verdad Quitaría Quitaría a esa Valkyria Quien es Quien es Quien está Quien está En este minuto De vídeo La verdad Que estoy hablando Bastante En este vídeo Porque veo Bastantes errores Y demás Ya sabéis Que lo hago Para que Aprendáis Ni muchísimo Lo menos Ni muchísimo Menos Lo hago Para que Os ofendáis O buscar Buscarle Todo ahí A Víctor O al equipo Defensor De Víctor Para que Sean Yo que sé Para demostrar cualquier cosa O que están en un rango Bajo Por eso mismo O lo que sea No Esta serie La hago Para que Mejoréis La hago Para que Aprendáis Y la hago Para que Estéis en un escalón Por encima Que todos estos Mancos de mierda Que están En estos rangos Entonces Por eso mismo Hago Estos vídeos Para que vosotros Dentro de lo más Profundo del pozo Que son estos rangos Que sé Que las partidas No dependen De vosotros Vosotros Destaquéis Con los consejos Que os estoy dando Y con los errores Que estoy marcando Y como digo Podáis destacar En las partidas Si podáis salir De estos rangos Pero una cosa Que quiero comentar Es que 100% Quiero que ahora mismo En los comentarios Me digáis ¿Quién está Viéndome En este minuto Del vídeo? La verdad que es Bastante, bastante Raro Si hay alguien Que me está viendo En este minuto Del vídeo Tengo la voz Un poquito jodida Así que No será El mejor vídeo posible También me pasó En este caso Con el vídeo De cobre Justo Pues Ayer Bueno Me cabré bastante En una situación Que hicimos ayer En directo Así que por eso Estoy con la voz Como estoy ¿No? Pero bueno Una cosa que quería Recalcar en Valkyria Es que lo ha hecho Genial Es en defender En la zona de rosa Vale Que no quiero comentar Los errores de ataque Pero lo ha hecho Muy bien la Valkyria Y ha aprovechado Que los atacantes Le puse muy rápido Y sin dronear La zona de rosa Lo ha aprovechado Muy bien la Valkyria Se ha llevado dos kills Y bueno Luego la ha matado Está genial Igualmente Un consejo que os doy Es que una vez Que seáis un ramer Y os lleváis Y os lleváis Mejor dicho Dos kills Os mueváis de posición Os cambiáis de posición O incluso vendáis La zona donde estéis ¿Vale? Porque una vez Que os habéis llevado Las dos kills Os van a buscar Más todavía Entonces Si os vais de punto Si os vais De esa zona Más tiempo Van a perder Que es lo que buscamos Siendo Ramers Y demás ¿No? Vemos a una persona En las escaleras De azules ¿Vale? Vamos a ver Cómo lo juegan 4 versus 2 ¿Vale? Debería estar El pull sabaco En la zona de Cachimas Perdón En la zona de Barrosa En la zona De office Aquí lo vemos La cabrera saliendo Pues sin ningún sentido La verdad No tiene sentido Que este personaje salga La verdad Cuando os quedan Un minuto 45 de ronda Esto Pues es dropear La ronda Básicamente No debéis de hacer eso Ni con un pull Ni con nada Tenéis que jugar Más calmados Es un error Que estoy viendo Principalmente En esta partida Están jugando Muy agresivos Los defensores Sin saber muy bien Lo que hacer Se quedan sin ideas Y lo primero que hacen Es salir Fuera Fuera del Del punto Por así decirlo Fuera del recinto Y un error Que estoy viendo Por aquí Es que en este caso El pulche Con escopeta Está jugando Con escopeta Lo puedo entender Sobre todo en este punto Cuando entra Pues la verdad Que puedes aprovechar Bastante la escopeta Además Pero no entiendo Porque este pulche Está aquí Y no está abajo En office O no está abajo En barrosa De verdad que no lo entiendo Sobre todo cuando Cuando queda un minuto Veinte de ronda ¿Sabes? Entonces esto es un error Por parte del pulche Por supuesto También un error Que estamos viendo Aquí a continuación Es que literalmente Está corriendo por los pasillos Con una pistola Entonces por supuesto Te acabas encontrando esto ¿No? Una persona que te va a pillar De imprevisto Que ha tomado agua Muy inteligente Por su parte Por su parte Y que te mata fácilmente Como atropean esta ronda A los defensores Mamá Tipo vaya atropeada Literal Es que literalmente Ahora mismo El pulche Debería estar Mirando a este señor Y literalmente La ronda sería Free win Para los defensores De verdad Tipo no hay más Y mejor me lo pones Pero es que a lo mejor No tiene C4 Pero es que tenía escopeta Tío Tenía escopeta ¿Sabes? El Kazkan Que lo hace bastante bien Que bueno Le pilla por la espalda En este caso Por Aqua Y bueno Se acaba llevando la ronda Perdón La Frost Bastante, bastante bien La verdad No ¿Qué más? Bueno Bastante, bastante bien Dentro de lo malo Han ganado la ronda Que es lo que importa Pero Bastantes errores De hecho Estoy viendo más errores En defensa Del equipo enemigo Que el equipo de Víctor ¿Eh? Vería al equipo de Víctor Más sólido Más tranquilo Jugando más calmado Me gusta De hecho Víctor como tal Te quiero decirte Que de verdad Te he visto Mejorar bastante En varios aspectos Eh Si que es cierto Que todavía Sigues haciendo puseos Eh Sueles hacer Prefire Sueles pillar ángulos Muy básicos Muy clásicos Sueles pusear Algunas zonas Sueles jugar Aresivo En algunas zonas Que no tiene sentido jugar Pero De verdad Que te he visto jugar En esta ronda Bueno En esta ronda En esta partida Más calmado Como tal Y me gusta Me gusta que lo vayas mejorando Por eso estás en plata Y como digo Si sigues cogiendo Estos pequeños consejos Que te estoy dando En estos vídeos Por supuesto Yo creo que a un oro mínimo Llegas Así que como digo Veremos a Vare Que tal En este caso Que el equipo de Twitch Se está defendiendo La zona de VIP Ha reforzado Los típicos refuerzos Llevan un pulse En este caso Se debe de jugar En la zona de cocina Y en la zona de Sí En la zona de cocina Básicamente La zona de cocina Es la zona de baño de abajo Una frost Que la verdad Que no está nada mal Por si la quieres poner Debajo de las ventanas Etcétera Etcétera Un rook Tampoco está mal Buscar Una mirada 2.0 Lo que sea Y nada Vamos a ver un poquito Como se deben plantear Esto Vamos allá Vale Parece ser que una persona En Barrosa Puede ser Aquí estamos viendo El mismo error Que hemos visto antes Vale No sé por dónde Entrado el Jackal Pero Efectivamente Por Barrosa Esto pasa por no dronear Barrosa Cualquier zona Donde entréis Cualquier punto Donde entréis Bueno Es que no me quiero poner A dar detalles Pero muy bien Aprovechando que básicamente El Jagger Pues ha aprovechado Que no han droneado La habitación de Barrosa No han droneado Absolutamente nada Pues bueno Pues ya Si me das Eh Si me das el brazo Pues yo te cojo la oreja ¿No? Si me das la mano Yo te cojo el brazo ¿No? Bueno La verdad que bastante bien Por parte del Jagger Si subo el Jagger Y me he llevado ya al Jackal Que ha caído Una cantidad de utilidad Impresionante Yo cojo Y me voy Por la zona de principal Intento pillar Desprevenido Por así decirlo A la Twitch Por la zona de principal Y demás Pero de momento Bastante bastante Veremos a ver Que hace la Twitch De momento la Twitch Que se la está jugando bastante La Twitch Que va a ir a buscar Al Jagger Que se ha cargado la Twitch Vale Bastante raro Porque Eh Ha salido Un momento fuera del recinto Se le ha espoteado Y la verdad Que haya muerto La Twitch Me parece bastante surrealista Igualmente Una defensa sólida Por parte de los defensores Una persona romeando Que en este caso Es el Jagger Se ha llevado dos personas Ya le sale rentable Ojo ahora Por la zona de guitarra Con los cepos Con Tomo Veremos a ver que tal Ese pulsa A lo mejor está Por la zona de abajo No se donde está Si no está el pulse En la zona de cocina Es un error muy grande Vale Eh Aquí vemos como el Twitch Se acaba llevando a una persona Pues eso En cama La verdad Está en armario Vale Bueno Y una situación de uno para cuatro A ver Los atacantes Se han pusheado uno a uno Entonces Por eso han perdido la ronda Básicamente yo creo No hay más La verdad El pulche Pues que lo tiene por aquí En pasillo largo En L Perdón Víctor Que se acaba llevando La kill del pulche Bueno Y la Valkiria Se la acaba llevando Bueno Pues una partida Que la verdad Que el equipo de Víctor Sobre todo Ha carecido Por así decirlo En ataque Si que es cierto Que he visto incluso mejor Al equipo de Víctor En En ataque Y demás Tipo en defensa Perdón Lo he visto muchísimo mejor En defensa Al equipo de Víctor Que en ataque De hecho He visto mejor Al equipo de Víctor En defensa Que al propio equipo Defensor Vale Así que nada Chavales Un placer Como siempre Yo lo siento mucho Por mi voz Espero que para el próximo vídeo Que si lo apoyáis Será En este caso El domingo que viene Dentro De tres días Un placer Como siempre Espero que estéis Genial Espero que la estéis Pasando súper bien Dejadme abajo En los comentarios Cualquier tipo De comentario Apoyo Lo estaré leyendo Likes Suscripción Se agradece Estamos sanada De esos 50 Belchocritrix Así que amigos y amigas Si os suscribís Ahora más que nunca Me ayudáis muchísimo Así que nada Un placer como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Nos vemos gente Un placer Chao Todas las Todas las